Aquí en el Hospital Metropolitano Dr. Susoni, siempre comprometidos con ofrecer los equipos de más alta calidad en su centro de imágenes, hemos adquirido un CT de 64 detectores. Este CT brinda varios beneficios a los pacientes. El mayor reduce en un 80% la dosis de radiación ionizante, lo cual yo diría que es el beneficio de mayor impacto a nuestros pacientes. En adición, los estudios pueden ser adquiridos en un corto plazo de tiempo menor que en equipos comparables. Esto nos ayuda a que disminuye los artefactos de movimiento y de ruidos que se pueden ver en otros equipos, ya sea por la respiración del paciente, movimientos involuntarios. Nos disminuye también el artefacto en pacientes con prótesis ortopédicas o músculos esqueletales. En adición, tenemos una abertura de un Ganti de 27.5 pulgadas, lo que disminuye los síntomas de ansiedad en los pacientes y claustrofobia. Tenemos un sistema de comunicación bidireccional donde el paciente puede estar comunicándose con el profesional de la salud y el tecnólogo en caso de sentir alguna incomodidad o una molestia. La cama es una cama mariátrica o la mesa del equipo de tomografía computarizada y nos permite atender a pacientes de hasta 450 libras. Esto en combinación con un grupo de radiólogos multiespecialistas en los diferentes ramas de la radiología, ya sea neuroradiología, musculoesqueletal e imágenes de cuerpo, entre otros, nos permite hacer un diagnóstico certero y sus resultados estarán disponibles el mismo día. Aquí, en el Hospital Metropolitano, Dr. Susoni, siempre comprometidos con nuestros pacientes y brindarles el mejor servicio. Hasta la próxima pandemia. ¡Gracias!